... Jorge Cardenal Urosa Sabino, que es un hombre de profundas convicciones cristianas y él le está pidiendo una rectificación para tratar de que Radio Caracas, RCTV, continúe transmitiendo su excelente programación, de la cual vamos a ver unas muestras ahora. Entonces, ¿por qué no ponemos ahora a Monseñor Urosa? Adelante, Monseñor, échanos la bendición. Yo respeto, por supuesto, la decisión del señor presidente, pero también con toda libertad y con todo respeto diría que habría que hacer un esfuerzo por buscar un entendimiento también, porque el país gana si hay medios diferentes, si hay una libertad completa de opinión. Creo que es necesario el que se revise esa decisión que todavía no se ha ejecutado. Y es un detalle importante, el Cardenal Urosa dice, es importante que haya medios alternativos... ¡No, perdón! Exacto. Me recordó que yo, Rosales, cuando dijo que nuestra derrota, en nuestra victoria... No, para los medios alternativos hay bastantes y en este momento es cuando más medios alternativos han salido a la calle, en cualquier parte en todo el país. Y no solamente de radio. No solamente impresos, también radio. Radio eléctrico. Bueno, hay medios alternativos, es verdad lo que dice el Cardenal, lo que pasa es que los llama medios diferentes. Pero fíjense cómo nosotros venimos desarrollando el tema. Ya planteamos la crítica, planteamos el tema con el presidente, el director del canal. Ahora está el Cardenal Urosa pidiendo eso. Y ahora nosotros vamos a ver qué nos pide el Cardenal Urosa que a nosotros nos gusta ver. Fíjate que nosotros hemos hecho un análisis muy profundo de la... Morfodógico y sintáctico. Claro, morfosintáctico. Morfosintáctico, más bien. Un análisis morfosintáctico de Radio... de RCTV, la programación. Y hemos descubierto por qué a Monseñor Urosa y a todos esos prelados de la iglesia les gusta esa programación llena de castidad, de principios de rescato, de respeto a la mujer, de principios de pudor. Pudor. De pudor. Vamos a ver una muestra... De lo que se ve. De lo más pudoroso que conseguimos en Radio Caracol. En RCTV. En RCTV. ¡Ay! ¡Ay, señor, por favor, ayúdame! ¡Señor, qué pena! ¡Ayúdame, señor! ¿Cómo me la ves así? Amárrame. ¡Ay, ya ves, mírate! ¡Ay, ayúdame a amarrarla, por favor! Anda, ayúdame, ayúdame. No sé, se le fue la liga. ¡Ay, señor, ayúdame, por favor, por favor, por favor! ¡No me dejes así, señor! ¡Ayúdame con la espalda! Este programa es posible mientras RCTV sea un canal libre e independiente. ¿Cómo va a dejar uno? ¿Cómo puede uno dejar de ver algo? Por eso es que la gente de la oposición tiene unos niveles intelectuales superiores. Que tú le ves la cara, tú dices, cuando tú eres una persona de la oposición, tú le ves la cultura. La profunda reflexión sobre cualquier tema. La mirada inteligente que arrojan sobre la realidad. Él es educado por esos mensajes. Por eso, Cortázar decía que él prefería el lado comiquísimo de la realidad. Decía, no el lado cómico, el lado comiquísimo de la realidad. Y que los escritores latinoamericanos eran demasiado serios. Sí. Que cuando se ponían a escribir, se ponían serios. Sí, porque se han vuelto un ataque de trascendentalismo. Exacto. Entonces sucede que nosotros, viendo ese tipo de imágenes, indudablemente que uno tiene que estar a favor de lo que dice Cardinalo Rosa. Claro. Tienen que existir medios alternativos, perdón, diferentes. Sí. ¿No? Con nuestra vulgaridad, que le digo, con nuestra programación libre no se metan. Vamos a ver otra muestra. Me vas a disculpar, pero es que lo que pasa es que Juan Andrés y yo estábamos justo a punto de comer. Ah, claro, pero con razón el aroma tan rico. Imagínate, y yo estoy que me desmayo del hambre. ¿Será que ustedes me invitan? Y los declaro marido y mujer. Este programa es posible, mientras RCTV sea un canal libre e independiente. Seguro que iban a comer con chino frito. Fíjate que esa es una, esa es una, esa es una, lo que llaman una promoción de una telenovela que se pasa en un horario incluso infantil, digamos, ¿no? A las 6, a las 7, ¿no? A las 7 es todo horario. Poéticamente, una mostraría de lonja, como tú te puedes ver. No, porque... En lenguaje poético. Pero lo que te quería decir es que hay una ley que se llama la ley de responsabilidad social en radio y televisión que ha precisamente ordenado esos horarios para que la gente vea las promociones de ese tipo, ¿no? A la hora estipulada. Yo estoy en el horario de adultos. ¿O tú en qué horario estás? Yo estoy en el horario pre-infantil. ¿Sabes, claro? Hay horarios infantiles, todo tipo de horarios, horarios de adultos. Sí. Entonces, esa cuña, indudablemente, que tiene que estar en el horario de adultos. Ellos la pasan en el horario infantil para ti, pues. Claro. Y nosotros aprovechamos que ellos la pasan en el horario. Para infringir la ley también. Y nosotros también caemos en lo mismo. Estamos cayendo. Por eso es que Marcel, y yo recuerdo que lo decía el profesor Díaz Rangel en una entrevista con Vanessa, que ya se hizo famosa porque el presidente se llamó y dio unos tubazos ahí. Entonces, no tan bien por lo que dijo el profesor Díaz Rangel, que en todas las conferencias episcopales que se han hecho en este país, la iglesia siempre pidió que era necesario regular la televisión. Sí. Pero desde el 98 para acá no le importó. Ahora que se le están tratando, no de regular, por lo menos que los controles, la gente, los comités de usuarios, ¿no? Sí. Ellos ya no... Que hay una legislación. Ya, a ellos les gusta como está. Es decir, les gusta eso que hemos visto. Vamos a seguir viendo qué es lo que les gusta. No, es que no tienen nada más. No, ahorita no va a haber nada. Ah. Tantajela puro. Ah, ok. Lo que pasa es que a ti te gusta ese tipo de comentarios. Eso es lo que pasa, que a ti me gusta mucho esa programación. Adelante con el video. A ver, vale, ven acá. Sí me gana la vida. Ay, ya. Como ustedes ven, eso es una manifestación de castidad. Es total. Es total. Claro. Esos guiones los aprueba Marcel. Por supuesto, personalmente. ¿Quién eligió a Marcel presidente del Canal 8? No sé. Del Canal 8 o del Canal 2. ¿Ah? No sé. Tiene 20 años ahí. No tengo idea. Mandando y le mete la gente. Pero será que él ganó unas elecciones. Y fíjate que entonces uno... Bueno, es verdad. El que tiene el control... La gente cree que tiene el control. El control lo tiene Marcel. Claro. O sea, tú tienes el control. Tú puedes cambiar de... Pero Marcel pone en el control lo que le da la gana. Sí. Ese tipo de expresiones tan extraordinarias y maravillosas que uno... Pero todo de una estética tan bien elaborada. Y el horario. Eso me recordó al discóbulo de Mirón. ¿Al discóbulo Cháner? No. No. No, Roberto. Pero te explico después con un dibujito. Ok. Yo tardo en entender. Pero una vez que entiendo... Sí. ...me dejo arrebatar por el conocimiento. Claro. Déjame ver si consigo el discóbulo por aquí. El discóbulo. Nosotros vimos el discóbulo en París. ¿Te acuerdas? Yo vi el discóbulo. No, esto fue Aristóbulo. Pero vamos a seguir desarrollando el tema mientras Roberto busca al discóbulo de Rodín. ¿De Rodín o de Rodán? De Mirón. De Mirón. Mirón. Era un tipo que era muy Mirón y por eso que hacían una escultura. Míralo, aquí está. Al discóbulo. Que está lanzando el discóbulo. El discóbulo. Está bien, se ve bien. El discóbulo. No, con esta cámara. En Grecia. Ahí está. Míralo, ese es el discóbulo de Mirón. Cuando yo vi ese muchacho bailando con su jabón y haciéndose, ese es el discóbulo, se me vino a la mente inmediatamente. Porque eso son cosas de una profunda raíz cultural. Toda esa programación de RCTV tiene, ahí tiene un ejemplo. Siempre tiene referencias culturales. Por eso que nosotros estamos constantemente estudiando, por eso que estuvimos estudiando todo este día, preparando este programa. No, como decía Borges, mis clásicos, como mis contemporáneos son los griegos. Claro. O sea, uno se la pasa leyendo los griegos. Por supuesto, por eso él decía, yo estoy al día siempre porque todos los días leo a los clásicos. Leo Homero, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, bueno, seguimos desarrollando el tema, como ustedes pueden ver, vamos en bajadita, pero vamos bien. ¿No? Sí. Hablando de vamos bien. ¿Quién puso esto aquí? No sé, no sé. Aquí, bueno. Nosotros estamos mal, pero vamos peor. Aquí tenemos un cana, parece ser que la gente este está financiando el programa. No sé qué es lo que pasa, no sé. Esta gente está financiando el programa. Bueno, entonces fíjate, nosotros hemos estado haciendo un estudio epistemológico, hemos hecho un estudio sintagmático. Sí, que eso es lo bueno. Claro, paradigmático. Que es algo. Eso es muy importante. Y también hemos hecho un estudio de juxtaposición. Derivativa. Derivativa. De la programación de RCTV. Porque hemos encontrado algunas cosas, mira, por ejemplo, hay una parte que nosotros dejamos para último. ¿Por cuánto tiempo nos queda? Oh, ya. ¿Te queda tiempo? Uf, uf. Bueno, mira, esta cuña, esta parte que vamos a ver ahora, sobre todo las partes que van a ver, son de una gran, mira, esto es de una delicadeza extraordinaria esto que vamos a ver. Vamos a verlo, vamos a, después lo analizamos. Este programa es posible mientras RCTV sea un canal libre e independiente. Fíjate, cuando el muchacho le agarra, ¿qué es lo que le agarra? El glúteo. El glúteo. Así como el plan de gluten. ¿No ven? Entonces, eso es una cosa, mira, que revela un gran respeto por el cuerpo femenino. Que es totalmente. Es una cosa, pero de un escrupuloso ese respeto. Pero que tú le vas a pedir peras a quién. Yo, yo, a mí me recordó a la Venus de Milo. Sí. ¿Quién te la busco también? Porque la veas. No, la Venus de Milo, o como diría Rómulo Betancur, la Venus manca. La Venus manca de Milo. De Milo, eso es así, es como se llama la cosa. No, Betancur también decía cosas como, por ejemplo, los aureos lingotes de oro. Claro, Betancur impuso aquí un lenguaje. ¿Cómo no? Que es producto, precisamente, de lo que nosotros hemos llamado la cultura deca. Y una vez denunció que le habían puesto una bomba con un reloj de tiempo. Claro, aquí hay un lenguaje betancuriano que no se puede dejar pasar. No. Como, por ejemplo, en diciembre nosotros nos comimos las multisápidas, ¿no? Y cuando algo está antiguo, Rómulo decía, eso es obsoleto y periclitado, ¿no? Fíjate, es un lenguaje betancuriano. Nosotros manejamos incluso ese lenguaje con la idea de que enredamos a los... Nos llamaran también. Nos llama también, porque él también usa unas palabras que sí, lechugino, petrimetri. No, lechugino, petrimetri. Añagaza y no sé qué otra cosa. Y maripositas. Y maripositas. Tiene un libro, por cierto, que nosotros lo promocionamos aquí para que ustedes... Sí, que está agotadísimo. Que se agotó, que se va a buscarlo, porque ese libro se agotó. Lechuginos, maripositas y petrimetri. Ese libro se agotó. Se agotó. Y gracias a nosotros que lo promocionamos. En cambio, en Globovisión, en Radio Caracas, ni... Lo ningunearon. Nada, ni un comentario. Sí. ¿No? Es increíble. Es increíble. Para que ustedes vean todo el esfuerzo que seguimos haciendo, promocionamos los libros. El último libro también se agotó, el de Marcel, con mi medio no te meta, que anunciamos el miércoles pasado. Y ya nos encuentran. Tenemos tiempo para el tercer video. No, pero es que no hay tercer video. Sí. Que es este de... ¿Cómo no? Hay un... Dame crédito. Ah, ok. ¡Veten! ¡Adiós! ¡Esto no es lo que parece! Ay, claro que no, mamá, esto es peor de lo que parece. Él me está auxiliando en la noche. Y eso que no viste cuando me tuvo que aprender a empujar. Este programa es posible mientras RCTV sea un canal libre e independiente. ¿Tú crees que esto hay derecho de que saquen estas cosas del aire? Sí, sí. ¿Ah? ¿Tú te estás dando cuenta de la delicadeza? Por eso es que la gente de la oposición, que es una gente verdaderamente culta, fina, elegante, educada, le gustan esas cosas y por eso es que las defienden con esa vehemencia. La defendemos, la defendemos. La defendemos, claro. Hay que asumir, hay que asumirla. Porque tú estabas apurado para ver el video, porque ya tú lo habías visto, seguro. Lo había visto ya, y quería volverlo a ver, porque es que es de una delicadeza también. Sobre todo el giro, el giro verbal. Sí, sí, la cosa, la... Además, la metáfora, la metáfora entre el vehículo... Metáfora, metáfora, no meta para adentro, no lo que creas. No, entre el vehículo y la situación que se está viviendo ahí. Sobre todo la sutileza con que ella habla, la muchacha vestida de rojo, rojito. La sutileza. Ahora, ¿por qué no lo podemos poner? Vamos a volverlo a poner, porque es que de verdad merece. Fíjense bien cómo el lenguaje es sugerente, apenas una alusión velada que hace la muchacha de roja, rojito. ¿Velada? ¡Veten! ¡Alcania! ¡Esto no es lo que parece! ¡Ay, claro que no, mamá! Esto es peor de lo que parece. Él me está auxiliando en esa noche. Y eso que no viste cuando me tuvo que aprender a empujar. Este programa es posible mientras RCTV sea un canal libre e independiente. Ahí tú ves la delicadeza. A mí lo que me gusta es eso, este programa es posible. Claro. Mientras RCTV sea un canal libre e independiente. Ahí tú ves la delicadeza. Yo estoy seguro de que todos esos intelectuales que estuvieron con Teodoro, toda esa gente, está de acuerdo con esa programación. Yo estoy seguro de eso. Mira, todas esas intelectuales que tú los ves. ¿Pero y por qué no van a estar de acuerdo? De acuerdo, exquisitos, elevados, que tú no ves que ni toman café ni lavan la taza. Aquellos tipos que... Y entonces, ¿es seguro que les gusta esa programación? Yo estoy seguro. Pero explíqueme el cuento, porque fíjate que lo bueno es la situación. Ella dice, él me está auxiliando, como que tuviera un carro. Un carro. Entonces, el traslado, ¿cómo llamamos eso en análisis morfológico? El traslado... La transposición. El giro verbal, la transposición. ¿Cómo tú que analizas? Sí. Cuando ella dice que no... La diégesis. Exacto. La diégesis, claro. Porque yo estaba haciendo una especie de perífrasis, que estoy dando vuelta, vuelta. Ajá. Estoy, como dicen, estoy razonando fuera del recipiente. Exactamente. Tiene que con un curso de puntería. Exactamente. Entonces, fíjense. Uno ve eso, indudablemente, que no le queda más remedio que envidiar al guionista. A la persona que logra encontrar el momento en que decir que tú te encuentres, no es lo que tú te estás pensando. Exacto. ¿Qué digo? ¿Qué invento? Hay que tener unas buenas excusas. Claro. ¿Qué invento? Entonces, ella dice, no es lo que tú piensas. Ella dice, no, es peor. Sí. Sobre todo que ella habla con tantos... Utiliza el lenguaje con una delicadeza muy grande. Fíjense que la gente de la oposición, con razón, se queja de que los... Bolivarianos hablamos mucho abacano. En cambio, que fíjate cómo hablan ellos. Eso sí es una manera correcta de hablar. Esa sí es una manera elegante y fin y chic. Bueno, no encuentro adjetivos. Cada vez me quedo más corto de adjetivos. Vamos a ver si ahora en la computadora aquí, que es bidireccional, me aparecen algunos adjetivos. Pero está bien, pero lo que pasa es que esa gente, que ya uno la viene entendiendo, que apoyaron a Rosales, indudablemente que el lenguaje de Rosales también escapa, se le va a uno de las manos. Porque uno no maneja esa morfología, ese lenguaje tan lleno, pleno de riquezas tan sutiles que indudablemente uno no llega hasta allá. No, sino la gente, por ejemplo, un Elías Pino y Turrieta. Ajá. Ese hombre se sienta y entiende a Rosales, ¿no? Y se lo explica, y se lo explica. Esto es un lenguaje pulcro. O como diría que no te dijeron nada, que no lo entendían. Pulcro, refinado, selecto, primoroso, ¿verdad? Es agradable, atractivo, ¿cómo es que se dice la gente? Es prolijo. O exquisito. Exquisito, prolijo. Ese es el lenguaje que se debe utilizar en la televisión, y por eso es que nosotros quisimos traer aquí, para que el pueblo de Venezuela viera, lo que se va a perder si a Radio Caracas le suspenden la concesión. Ustedes se dan cuenta de lo grave de esta situación. Bueno, así hemos llegado en este punto al análisis. Agotamos el tema. Agotamos el tema. El próximo vamos a hablar de nosotros, que ahí no podemos agotar el tema, porque el tema tiene mucho tela que cortar, el tema de nosotros. Pero nos vamos a dedicar un tiempo, porque nos enviaron un video que vamos a pasar, donde el video habla de nosotros. Claro. Entonces, bueno, una vez agotado el tema, indudablemente como ustedes se pueden dar cuenta fácilmente, que nosotros somos profesores, académicos, historiadores no somos, porque mide broma esos historiadores, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos degenerado hasta en intelectuales. Hasta en intelectuales. Para este trabajo de vos. Para este trabajo de vos. Hemos degenerado de una manera muy mediocre, como ustedes pueden ver, pero lo estamos haciendo peor cada día. Estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Entonces, vamos arriba y como siempre, nos volvemos abajo. ¡Súmate a la de los Robertos! ¡Súmate a la protagonidad!